Mis versos son reflejo de una carne desgarrada El tiempo se acelera y busco controlar mi alma Mi fe no es pasajera, el mundo gira y yo a la espera Yeshua es mi manera, en él mi espíritu respira La muerte llega pronto y para mí solo es ganancia Lapicero, bombo y caja al compás de su palabra Sabiduría que me sacia, el doble H que no cesa Con el verbo un legado formaré pieza por pieza Vivo libremente para poder ser yo mismo Como el fuego de mis frases en espera de mi sismo Al dolor le di la cara para poder ser distinto Me arreglé a su carnaval esperando a Jesucristo Pieza por pieza como el yenga iré armando el camino Pa' los nenes pa' que sigan el llamado El viejo fue rapero y por Cristo rescatado Papá no era perfecto pero contestó el llamado Mi doble H renovado, mi cárcel no tiene rejas La inspiración se manifiesta con el tempo de una caja Con las rimas que se encajan, el micrófono hago trizas Por la valentía de un hombre mis pecados son cenizas O sin prisa la vida en ya juego, fío totalmente Sinceramente le ruego a él mantenerme rectamente Mi rap sumamente suyo, yo fluyo el verbo fuerte Amo lo que hago por pasión o por la gente Adentra, centro, confluyo, arrematando a ser violento Siendo el viento, únete a este nuevo movimiento Esto es aliento de vida que este nivel te edifica La gente entra por el ojo y tu bocina lo amplifica Como mi verso en acción revelando el verbo por dentro Lo que te escribo hoy es como planeado desde el comienzo El espíritu de Dios se movía sobre las aguas Siendo que las líneas más de mi vida se me aclararan Lo que te escribo no es por recursos, sabiduría humana Sin doctorado, profesión, yo como y guardo palabras Y cuando suelto lo que Dios me dijo que les hablara Con mi instrumento me suelta, a través de mí el obrará Yo tengo versos que no son de muerte, son de vida Yo demuestro que aseguro que vienen de arriba Si con mis fuerzas te aseguro nada alcanzaría Con el espíritu verán como te lo demuestro Mi verso es un reflejo de una carne desgarrada El tiempo se acelera y busco controlar mi alma Mi fe no es pasajera, el mundo gira y yo a la espera Yeshua es mi manera, en él mi espíritu respira La muerte llega pronto y para mí solo es ganancia Lapicero, bombo y caja al compás de su palabra Sabiduría que me sacia, el doble H que no cesa Con el verbo un legado, por mar, empieza por pieza Le doble H que no cesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.